Muy buenas a todos mis campeones, aquí les habla Aldeanos Gamer y estamos en un nuevo video para el canal Hoy vamos a hablar sobre una publicación de Rostar que anuncia el tema de GT Online y Red Dead Online Tienen una temporada de vacaciones que rompe récords Claro que si, celebra con enormes recompensas y bonos para todos los jugadores Bueno aquí tenemos una cinemática emblemática aquí Y nos dice, nos gustaría agradecer a toda nuestra comunidad y a todos los increíbles jugadores que tenemos en ambos juegos Por otra temporada de vacaciones récord tanto como para Grand Theft Auto como para Red Dead Online Todos desde los equipos de Haze a surtidores y corredores en GTA Online hasta Monster, Bounty Hunter, Trailer, Collector Junto con todos los jugadores felices de pasear, explorar y crear sus propias aventuras en ambos mundos Les agradecemos por ayudar a construir alguna de las mejores comunidades del juego Gracias a todos en Grand Theft Auto está enterando en su séptimo año más popular que nunca Después de romper récords para jugadores promedios diarios, semanales y mensuales en julio y agosto Consecutivos después del lanzamiento de The Diamond Casino Resort El lanzamiento en diciembre del casino rompió incluso esos récords Lo que hizo que los jugadores volvieran en mayor número que nunca antes, periodo de festivos El lanzamiento consecutivo de estas dos colosales actualizaciones, la más grande de GTA Que se ha visto también convirtió en diciembre de 2019 en nuestro mes más grande en términos de números de jugadores También queremos extender un enorme agradecimiento a todos los youtubers que jugaron y crearon contenido sobre GTA Durante todo el año 2019 Fue el año más grande de GTA para las visitas en YouTube Desde el 30 de diciembre al 5 de enero fue nuestro mayor periodo de 7 días Mientras que los videos de GTA también alcanzaron un nuevo récord de participación A través de me gusta y comentarios en la semana que finalizó el 12 de enero del 2020 Comenzando el nuevo año de una manera enorme Es genial ver tantos creadores talentosos que inspiran y entretienen Ayudando a compartir la diversión y la posibilidad de estos juegos con todo el mundo Mientras tanto los espacios abiertos indómitos de Red Dead Online Salieron de la versión beta del 2009 y comenzaron a forjar su propio camino Para convertirse en un mundo dinámico en la línea medida Que optimizamos las velocidades de animación y los controles para mejorar un mejor combate en PvP Agregamos medidas antiduelo e infundimos vida adicional en el mundo Con las nuevas actividades de Free Run Y introdujo el Ola Pass Para un sistema completamente nuevo de recompensas y progreso mejorado A medida que avanza el año los jugadores tenían aún más razones para sumergirse en el mundo Y en sus personajes Con la introducción de los primeros 4 de muchas persecuciones de la frontera Que vendría siendo el Bonte Hunter, el coleccionista, el licorista y el comerciante Permitar a los jugadores progresar a través de los múltiples roles simultáneos Mientras obtienen nuevas habilidades, vestimentas, armas y otros artículos específicos para cada rol Estos cambios y ediciones ayudaron a llegar a Red Dead Online a un nuevo pico en los números de jugadores En diciembre después del lanzamiento de la actualización de Monshare Superando esos números nuevamente en enero Con dos mundos distintos ahora vivos y prósperos Somos muy afortunados de tener una base de fanáticos tan dedicada que viaja con nosotros en este viaje Ya que ambos continúan expandiéndose y evolucionando con nuevos tipos de juegos Nuevas historias y mucho más para experimentar durante el próximo año Nuevas recompensas y bonificaciones Bueno, para celebrar estos hitos ofrecen enormes bonos en ambos juegos En GTA Online contarán con bonos en efectivos de hasta 2 millones y en su mayor obsequio efectivo hasta la fecha A partir de 30 de enero puedes ganar 1 millón solo jugando antes del 5 de febrero Y podrás ganar otro millón jugando entre el 6 de febrero y el 12 de febrero Los jugadores de Red Dead Online recibirán una serie de obsequios que incluyen acceso gratuito a roles Seleccionados obsequios de artículos de roles especiales y más que incluye Juega el de Gunnish Crash que juega entre el 28 de enero y el 3 de febrero para obtener un revólver Schofield gratis Un rifle Barmy gratis y el paquete de munición devastadora Que incluye 100 de munición de revólver de punta y vidrio, 100 de munición de pistola de alta velocidad, 100 de munición de repetidor express, 100 de escopeta de balas de munición y 20 de munición de fusil explosivo También tenemos el de Bounty Hunter Hunt Skid que juega entre el 4 de febrero y el 10 de febrero para obtener una licencia gratuita del Bounty Hunter 25 Bolas y 25 Triker Arouse Todavía hay mucho más por venir en el 2020 El próximo paso para GTA es la edición de una serie de carreras de ruedas abiertas que presentan todos los nuevos tipos de vehículos con carreras tensas de alta velocidad Basadas en las pistas donde las curvas cerradas, las opciones tácticas de neumáticos y el tiempo perfecto, las paradas en boxes hacen que cada segundo cuente Además, espere más actualizaciones importantes y algunas sorpresas a medida que avanzamos el año Como vimos insinuado en el pasado, el mundo de Red Dead Online también seguirá creciendo en 2020 A medida que expandemos el concepto de persecuciones de frontera con roles adicionales Nuevas misiones y muchas más actualizaciones importantes por venir Ya sea que haya estado fuera por un tiempo o nunca haya tenido oportunidad de jugar antes Nunca ha habido un mejor momento para sumergirse en estos dos mundos en líneas vastos y únicos Una vez más, un enorme y sincero agradecimiento a todos los que se han unido a nosotros en este viaje curso Pues bueno mis bros, esta es como la nota de parches que han puesto de la fecha de hoy De lo que quieren hacer con ambos juegos Nos están agradeciendo, espero que pronto más tarde no dejen sacar un parche de notas de todo el tema de lo que vendrá De esta semana supongo Y pues nada, así que espero que nos veamos en el próximo video No olvides suscribirte y activar la campana y darle un gran like Y nos vemos en el próximo video, chao chao Chau! No olvides suscribirte y activar la campana y activar la campana y activar la campana Chau! Atención a la final una Chau! Y nos vemos Y nos vemos Chau! Chau!